Nosotros cocinamos como producto de temporada, utilizamos mucha verdura porque para nosotros la base de la alimentación es la verdura combinada con su parte de proteína, con su parte de carbohidrato. Sí que cada vez vemos como más empresa que se suman a esta tendencia de, oye, buscar comida saludable, pero esa preocupación y ese plus por tanto el local como la parte de salud y nutrición no lo tiene tanta gente. Puede que te guste o que no te guste, pero empoderarte en la cocina es importante. Y hay evidencia científica que se relaciona con mejor nutrición, con ser más consciente de lo que estás comiendo y todo eso es muy positivo en general. Luego está siempre la cara B de gente que te dice, oye, pues haz todo en tu casa, cocínate lo que va a ser más barato, pero a lo mejor hay gente que no tiene el tiempo, a veces no tienes la habilidad para hacer según qué plato y otras sencillamente no te da la vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Continuamos con una charla muy interesante aquí en esta feria de Food for Future. Estamos con David Tallon, que es CEO de una empresa maravillosa, que yo tengo el gusto de probar, que se llama Free Food. ¿Qué tal estás, David? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Nada, un placer. Tenemos contacto desde hace tiempo, se nos había olvidado el contacto, lo retomamos hace poco y, bueno, vosotros comercializáis un producto que no es tan el habitual, ¿verdad?, de este tipo de ferias. Quiero preguntarte, en primer lugar, que nos cuentes qué es Free Food y después hablaremos un poquito de vuestras perspectivas de futuro y demás. Así que cuéntanos qué sería lo que sería. Sí, mira, Free Food es una empresa que hace menús saludables a domicilio. Hacemos, bueno, tenemos varios extremos. Tenemos menús preestablecidos para dietas flexitarianos o menú equilibrado, lo que sería un menú vegano para gente que quiere bajo carbohidratos. Luego tenemos, también pueden comprar platos sueltos y hacemos un sistema de suscripción en el que la gente se suscribe, se olvida y entonces ya reciben allí los platos. Entonces, nuestra idea al final es de que puedan comer de una manera saludable sin tener que estar dándole vueltas a ver cómo pensar, qué compro, programar el menú de la semana. Entonces, nosotros ya se lo damos más o menos preestablecido y para que puedan llevar una alimentación saludable sin tener que estar dándole muchas vueltas. Claro, está muy bien porque en el contexto actual de tanta inmediatez, que todos buscamos comer sano, más o menos, cada vez parece que más gente no busque esta tendencia, también buscamos esa comodidad. Y claro, el tener una diversidad de alimentos, una cocina amplia de alimentos que son mucho mejores que los que tú podrías comprar, ya el típico precocinado, cambia mucho. Yo creo que la clave también como tecnólogo de alimentos es conseguir una buena conservación, que el producto llegue bien, que tenga una larga vida útil dentro de las características. Porque vosotros también ofrecéis la opción de, oye, si no te da tiempo en los días que tiene la fecha, que marcáis muy bien, se puede congelar y tomar más adelante. Exacto, la gracia que tiene también es de que nosotros cocinamos como producto de temporada, utilizamos mucha verdura porque para nosotros la base de la alimentación es la verdura combinada con su parte de proteína, con su parte de carbohidrato. Pero utilizamos muchísima verdura, nos dedicamos muchas horas al labrador, están cortando verduras, están cortando, porque empezamos a cocinar desde cero. O sea, cogen las cebollas, cogen las acelgas, las lavan, las cortan, se cocinan. Entonces eso es lo que al final te hace es, tienes esa sensación de los tuppers que te hacía tu madre cuando ibas a la universidad y pues que lo hacen nosotros. Y comes de una manera sana, gustosa, porque al final también tiene que entrar organolíticamente, ¿no? Te tiene que gustar, te tiene la textura. Bueno, son temas que humillamos mucho. Marina es una gran, bueno, le gusta mucho la cocina, siempre está investigando nuevas recetas, nuevas cosas. Cogemos recetas típicas y las convertimos o las adaptamos a más saludables, ¿no? Con más cantidad de verdura o sustituyendo ingredientes que vemos que no son saludables, por otros más saludables. Buscáis mucho la parte de composición nutricional, yo me he fijado en que la cuidáis mucho y que en cada receta intentéis también que cumpla con esos requisitos, ¿no? Sí, tenemos dentro del equipo está Sofía, que es nutricionista y entonces ella nos ayuda, hacemos las combinaciones. Por ejemplo, la gente cuando recibo, pues oye, yo me suscribo al menú equilibrado. Nosotros enviamos al menú equilibrado, son, por ejemplo, tres de ocho platos que nosotros los pensamos como cuatro primeros y cuatro segundos. Y los cuatro primeros van combinados con los cuatro segundos, o sea, ponemos primer plato A con segundo plato exacto. Y luego cada uno se lo recombina como quiera y la gente que se come primero los que menos le gustan y se deja para los últimos los que más le gustan, o aquel que utiliza un primero para cenar y el segundo para comer. Lo va intercalando. Se lo va cambiando. Sí. Entonces, bueno, pero siempre nosotros damos la opción de, oye, si lo quieres hacer bien y según lo que nosotros creemos, este primero va con este primero, este segundo va con este segundo. Es un modelo muy interesante que sí que cada vez vemos como más empresas, ¿no? Que se suman a esta tendencia de, oye, buscar comida saludable, porque la comida envasada a domicilio siempre ha existido. Bueno, no siempre, pero sí que durante muchos más años. Pero esa preocupación ese plus por tanto el local como la parte de salud y nutrición no lo tiene tanta gente. Es interesante, ¿no? Entonces, lo potenciáis, claro. Luego está siempre la cara B de gente que te dice, oye, pues hazlo en tu casa, cocina lo que va a ser más barato, más tal. Pero a lo mejor hay gente que no tiene el tiempo, que como yo a lo mejor a mí me encanta cocinar, pero a veces no tienes la habilidad para hacer según qué plato y otras sencillamente no te da la vida, no tienes tiempo. Entonces, oye, tener un tupper disponible siempre que sabes que va a ser una opción segura, saludable, que es golpe de microondas, ¿no? 90 segundos en microondas, como todos indicáis, que sale perfecto. A eso me gustó porque a veces te dicen, no, un minuto tal, siempre o se pasa de caliente o se pasa de frío, aquí pones a la gente 90 segundos que lo clavan, ¿no? El tiempo sale de la temperatura justa para no quemarte el paladar y tampoco que esté frío, ¿no? Y, bueno, en esa parte también la parte de seguridad alimentaria es interesante. Lo hablábamos antes de hoy, el envío en frío, todo correcto. También para vosotros es importante, una parte que no hemos comentado es el tiempo que lleváis, porque nos lo hemos saltado sobre la mancha. Cuéntanos un poquito brevemente esa trayectoria que tenéis. Nosotros, la verdad es que el mundo de la alimentación saludable llevamos desde el 2012. Nosotros éramos, bueno, somos unos frikis de la alimentación, de la comida saludable, nos íbamos, Marina y yo, a Alemania a buscar los supers que había en aquella época. Entonces, en el 2012 montamos una tienda física y online en Barcelona de producto ecológico, sin gluten y sin lácteo, ¿vale? Entonces nosotros hacíamos reparto en bicicleta por todo Barcelona, repartíamos con troopers intercambiables y, bueno, a partir de ahí, todo fue desarrollando hasta que hace dos años cerramos lo que es la tienda física, porque teníamos tres modelos de negocio realmente. Teníamos un eco-market que le llamábamos, siempre a nivel online, o sea, repartimos por toda España. Teníamos el eco-market, teníamos una línea de negocio que era los milk kits, que es como lo que hace HelloFresh, que te viene seguro. Para tú preparar con los ingredientes. Exacto, los ingredientes, los gustos innecesarios para cocinar las recetas. Hacíamos eso y hacíamos los ready meals, que se llaman, que son lo que estamos haciendo ahora, ¿no? La comida preparada, que únicamente es calentar y comer. Correcto. ¿Vale? Entonces, estas tres líneas, nosotros, bueno, estábamos desarrollando este como un combo en el que poder alimentar semanalmente con las tres líneas de negocio. O sea, yo te envío, pues, en los copos de avena con los aranos para desayunar, al mediodía te envío un ready meal, porque no tienes tiempo, y para cenar te envío un milk kit con una calabaza, con la cebolla y tal, y te haces tú la cremita. Y combinas la comodidad con que la gente también cocine. Exacto, porque al final, el tema de la cocina es muy importante. Es un tema de, puede que te guste o que no te guste, pero empoderarte en la cocina es importante. Y hay evidencia científica, estudios, que se relaciona con mejor nutrición, con comer, ser más consciente de lo que estás comiendo, ¿no? Y todo eso es muy positivo en general, pero es verdad que, oye, encontrar un punto medio donde la empresa que suministra esos productos también te pueda ayudar y empoderar, ¿no? Exacto, al final es eso, es empoderarte en cocina, pero bueno, nosotros lo que intentamos es ayudarte, facilitártelo, y luego, oye, nosotros tenemos un blog donde todas las recetas que colgamos están colgadas para que cada uno se las pueda hacer. Exacto, oye, mira, yo he probado, pues, unos guisates con panamares. Me han encantado. En la web, tú entras allí, tienes los ingredientes que necesitas, cómo lo haces, para que todo lo puedas hacer, pero al final, exacto, eso es lo mejor que se puede hacer, o sea, es enseñar a cocinar. Pues David, estoy intentando probar mi próximo pedido, de Free Food, que he estado ya ahí en camino, ¿no? La verdad que lo he disfrutado enormemente, al igual que también he disfrutado este ratito de estar contigo, así que ya para despedir, te animo aquí a que a tu cámara, ¿no?, lances un mensaje también para que la gente sepa dónde os puede encontrar y te emplazo aquí, cuando quieras, esta es tu casa y volvamos a ver. Pues nos podéis encontrar en freefood.es, desde allí en la página web podéis entrar, podéis cotillear todas las recetas, cada semana colgamos 30 recetas diferentes, porque por lo que no se repiten las recetas, o sea, puedes ir comiendo semana tras semana, semana tras semana y no repetimos las recetas, o sea, se van repitiendo cada mes, a lo mejor alguna receta se repite, pero al final lo que intentamos es que haya mucha variedad para no aburrir a la gente y que consuman de una manera fácil, mucha verdura, la proteína necesaria, el carbohidrato que necesitan y comer saludable y healthy, ¿no?, el servicio. Muy bien, pues un placer, David, y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.